Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán. Entre otros temas vamos a hablar de esto, porque después de la muerte de un operario, de un obrero, el sábado por la mañana en el acceso a San Javier, por el puente del Río Muerto, este se encuentra cerrado. Lo ha confirmado el director de Vialidad Provincial, Ricardo Abad. En tanto, avanza la investigación judicial por la muerte del operario. Y también vamos a tener toda la etapa deportiva que ha dejado el fin de semana con un universitario que ha gritado campeón y ha teñido de azul la caldera del parque. Uni se quedó con el título al vencer en la final del torneo regional a long tenis por 15 a 9. Por otra parte, el atleta tucumano, radicado en Córdoba, Pedro Luis Gómez, se quedó con la decimosexta edición de la Maratón Independencia. Apenas por detrás llegó el tucumano Ezequiel Echavarría. En la distancia de 3 kilómetros se impuso otro atleta tucumano, Aarón Quiroga. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos. Muchas gracias.